ok ahora vamos a ver lo que son las excepciones y como su nombre lo indica una excepción es algo un imprevisto que no está contemplado que suceda en nuestro programa puede ser la declaración de una excepción en builder es esto miren voy a quitar esto así se declara una excepción o así se escribe en esta parte va el código fuente o el código que ustedes programen las líneas de programación que están propensas a algún error a que surja algún error y en esta parte del cache aquí digamos cachamos el flujo de nuestro programa porque cuando un ocurre un error inesperado en alguna parte de nuestro código el compilador suele parar la ejecución del de esa función o incluso a veces del programa perdiendo nosotros como programadores el control de nuestro sistema si se puede quedar ciclado trabado etcétera entonces con estas con el manejo de excepciones lo que nos aseguramos es que si falla al declarar el código propenso a errores dentro del try con las llaves le decimos prueba este código pero si falla algo aquí ya sea por falta de conexión a la base de datos porque duplicamos una llave en una tabla porque se cayó el servidor el servicio no está por cualquier razón si pasa algo que no es que pasa algún error cáchalo aquí en el cache y automáticamente si hay un error aquí nosotros tenemos el control del sistema aquí entonces aquí tenemos que programar ahora que pasa si hubo error como debe de ir ahora el flujo del sistema o volver a tratar de hacer la reconexión para para pues volver a tratar de hacer la operación o bien decirle al usuario que ha ocurrido un error y ya que él decida entonces 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 miren esta es una estructura con los dos mensajes los voy a explicar aquí va el código propenso a errores por ejemplo un insert a una base de datos si este falla el insert automáticamente se va a mandar el mensaje error en el registro de datos y con este return se va a salir de esta función ya no va a ejecutar lo que sigue posteriormente entonces nos aseguramos de mandarle el mensaje correcto al usuario ahora si se lleva a cabo la inserción exitosamente aquí está el código nunca va a entrar aquí el sistema porque esto solo entra cuando hay errores entonces en automático asumimos que si no entro aquí por un error entonces la ejecución fue exitosa y le podemos mandar el mensaje correcto al usuario ok entonces tiene la función esta de los de las excepciones la pueden usar para de darle el mensaje correcto al usuario otra otra de las cosas por las cuales también también es importante manejar las excepciones es por esta razón miren aquí en el insert tengo un insert aquí le declaro un insert a la base de datos con el ID 1 aquí en este trozo de código se lleva a cabo la operación y aquí ya nada más le dije cuando acabes esta operación dile que los datos se registraron exitosamente y fíjense que va a pasar voy a correr este ya lo tengo aquí 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 este cuando le demos insertar dice duplicate entry 1 for key 1 quiere decir este es un error no pudo ingresar el registro a la tabla pero no sale así como muy técnico y prácticamente si se ve antiestético lo que tenemos que hacer aquí es nosotros controlar que si hay algo propenso a errores que cachar este error y cambiarle el mensaje por ejemplo este botón es el mismo que este pero este si maneja la excepción miren que dice error en el registro de datos se los voy a mostrar aquí con en el código ese botón es este entonces yo le digo ok esto nos puede dar problemas builder estas cuatro líneas atento ahí y declaro dentro de este catch de este try perdón luego si hay problemas aquí si no se llevó a cabo cachar la excepción o el error y manda este mensaje nosotros al cachar un error o una excepción el sistema o el builder en este caso no va a mostrar ningún mensaje si yo aquí no le pongo mensajes la excepción no se va a mostrar el error que vimos así muy técnico ahora ok también lo que les vale la pena comentarles aquí es fíjense que pasa este pues va a marcar un error aquí como ya lo hemos visto porque van a estar duplicadas pero lo que les quiero mostrar es esto le voy a dar insertar esto le quiero mostrar el builder como yo estoy corriendo mi aplicación en builder lo que hace builder es que me marca a mi como programador el error que ha ocurrido tal cual como ocurrió le doy ok le doy f9 para que siga y la posteriormente manda mi alerta entonces que pensaremos nosotros o que piensan que pensaba yo cuando reciénmente este empezaba a programar yo dije oh que caray no que manejar una excepción no me no voy a ver el otro error y solo este pues efectivamente lo que pasa es que como están corriendo la aplicación dentro de builder builder nos muestra detalladamente el error pero ya cuando corren una la aplicación ya cuando la aplicación el usuario final le entregan su ejecutable y él la corre cuando él quiere cuando a él le falla a él no le muestra lo que a nosotros nos mostró como programadores nada más quería dejar claro eso que aunque ustedes manejen una excepción en su código si están ahí con builder les va a mostrar primero la excepción que ocurrió y luego el error que ustedes les dijeron o el mensaje de error que ustedes este le pusieron en otro punto de donde es tan importante las excepciones y no se van a librar de ellas es cuando se encuentran con transacciones si voy a copiar el nombre de la base de datos excepciones por ejemplo una trans cuando manejan transacciones esto significa que el ejemplo clásico es en un banco para realizar una operación se tienen que modificar varias tablas por ejemplo la de los la de los clientes quitarle dinero luego a otra tabla decirle hacer el movimiento etcétera 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 ¿qué pasa si falla la ejecución a mitad y nada más le descontamos al cliente su dinero pero nunca se lo dimos al destinatario habría muchos problemas entonces para salvaguardar ese problema existe existe el uso de las del manejo de las excepciones que no nos vamos a poder librar de ellas un ejemplo claro es aquí se lo voy a dar el de las transacciones ese ejemplo rápido en database le van a para inicializar una lo voy a hacer más grande para iniciar una transacción lo van a hacer así start transaction aquí le decimos a ver empieza nuestra transacción sí y aquí puede ir un query la ejecución de otro de otro de otro de otro de otro de otro entonces si ocurrió un error en alguno de ellos aquí antes de mandar el mensaje de error le voy a decir ¿sabes qué? toda la transacción va para atrás te deshaz todo lo que era lo de la transacción y con el rollback deshicimos los cambios que sí se lograron hacer y ya acá si llegó a este mensaje quiere decir que no hubo un error entonces fue exitosa todas las operaciones entonces aquí le decimos ok ya pasó el peligro entonces commit aplica los cambios a la base de datos estoy seguro que las tienes que aplicar y de esta manera se usan las transacciones empezamos una transacción si hay error hacemos rollback y en caso de éxito reafirmamos que guarde los cambios las transacciones y eso